Por supuesto, la asesina de la señora María Campa, ya que es una asesina... Y ha sido conocida también, doña María. Claro, claro, la señora. Oye, me dicen que una asesina que no tiene la cebolita, no es asesina, ¿no? Claro, desde luego, la cebolita, es exclusiva para la... El valor al mercado. Así que atenta, doña Lilia, muchísimas gracias. Atenta porque estamos muy soltivos de premios, lo más organizado ya. Así que atenta, muchísimas gracias a usted por la llamada. Vamos a recibir programada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes. Señor Iniciado. ¿De qué sector nos está llamando? ¿Con quién hablamos?